Baby me tienes sorprendido Rehabilita tu corazón Que ni mi madre había podido Alguien que me da una explicación Que tú le hiciste a este bandido Decías que no me iba a enamorar Y de ti ya estoy perdido Porque flanqueando es de gas No sé qué me ha sucedido Últimamente aborrecido Esto de la voz no era lo mío Y ahora ando con mi cora bien jodido Yo no me abría nadie Y tú me abriste la puerta Abrimos el vino, la tablita en las piernas Me pillas que te eches uno, mami Hasta que te duermo Una bellaca por la noche, pero por el día tierno Y me apuntaste al corazón como francotirador Yo no olvido la noche parqueado en el mirador No me compara ese bobo, solo te de picaflor Pero yo te rompero mientras grito, mi amor Qué rico lo planeo hasta las tres y pico Mami, tengo dos pisos, lo que haré tu culito Ese cuerpito, mami, no me lo explico Que tu gatito no arroja, que la presión la aplico Yo que no me arroja, quiero que me engavete Esa nena que me tira, mami, mejor que la aprieten Que yo quiero verte a fuego, mami, como un soplete Lo hacemos mientras tiramos los billetes Baby, me tienes sorprendido Rehabilitate un corazón Que ni mi madre había podido Alguien que me dé una explicación Que es que tú le hiciste a este bandido Decirá que no me iba a enamorar Y ahora estoy andando perdido Tú sé que flacar me tiraste Dime qué me ha sucedido Últimamente aborrecido De toda la manera lo mío Y ahora ando con el coro bien jodido Con la felida que te pones Tú me corres como rones Se siente como fumarse sin colones Que se supone que me tome Bebita, que me enamore Dame rehabilitación de corazones Y yo no sé lo que hice Cuando nos comimos en la turbodiesel Tú no eres dory, no te tenes lice Te di mi coro pa' que lo reinicie Yo de ti me enamore Yo no puedo disimular Yo no sé si esto me hace bien O me hace mal Yo de ti me enamore Yo no puedo disimular Yo no sé si esto me hace bien O me hace mal Baby, me tienes sorprendida Rehabilita tu corazón Que ni mi me había apadido Alguien que me dé una explicación Que tú le hiciste a este bandido Decía que no me iba a enamorar Y de ti ya estoy perdido Sé que flacar me te dejaste Dime qué me ha sucedido Últimamente he resido De toda la manera lo mío Y ahora ando con el corazón y el jodido Oh, 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 be on the jumps Oh, 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 be on the jumps Gracias por ver el video.